A mí no me matan, soy el matatán Y tú huachas baja con el taca-ta-ra-cata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo teco le doy tra-tra-tra-se de culo Rapapapam, taca-taca-taca-ma Tú vas a afinar Tal vez no te miro arriba, pero sí te miro más Soy de esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprendió que tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego Y digo ah, ah, ah Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Tra-tra-tra-tra-tra Donde está la tunda que le gusta el zoom Zoom, 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 zoom Ay, no, está, lo, co, siénteme Tócate, tócate, tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Tócate, tócate, tócate Tócate, tócate, tócate Vite bata, tócate, tócate Quiero que con las otras yo me aburro, devórame y perdóname Si me tardé en venir a estas mil dólares, pero ahora estoy en ti y sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez, mami, devórame y perdóname Si me duelo cara a cara y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, echártelo en la cara Vuelvo loco al que me vea, no siento que pena La noche se empieza a pagarle su mal, que linda la banda Los picos que tiene una mexicana, nos vamos hasta mañana Vamos a ver toda la champi en candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar, echando esos ojos pa' acá, la nalga pa' atrás Touch it, touch it, touch it, touch it, shut up and bend over Let your back out to the talking over, so fuck up Yo, tu, dinero, hotel, tu, bien abierta, yo, meter Chiqui Chaka 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 Ch Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, líbrame del mal y que es soltero, pero si fueras la vida pues me muero, escuché un disque y yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra. El sol y me salió pico, me le puse duro y la maté en la raya, nena de esa de más que el sol ya que quema, con tu traje, me llamo' pa' la playa. Y aunque sea mentira, quiere más que no te. Te cacha, marihuana, se tose, fallando se le sube el escote, ella what the fuck, cómo se me agacha, y mi ex la tengo tachada. Le doy en la noche, al otro día me persigue, siempre la tengo encima, esto lo que no te diga. La Piri que llegó, la Piri que está aquí, esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí, esta es la Piri, 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 y los que te pop pop quieren Piri, y los que te pop pop quieren Piri. Oh, sé que me quieres ver, bajando por toda tu piel, oh, sé que quieres que me quede, enredarte mis piernas es lo que quiero. Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae, la vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo. Oh, ya vengo por el retorno, yo quiero tu pandi de adorno, el carro en motel yo lo transformo, yeah, velita pa' calentar el entorno, si, con un video no me conformo, yeah. Bésalo, 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 bésalo. Chupa, lo muéldalo, agárralo, trágalo, con la champañe tú bájalo, hágalo, no le pare, bola eso. Vamos a gastar par de peso, yo quedo loco si tú moves, tienes la champa madura con yes, quédate aquí que yo cuido eso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!